Tenemos noticias del fan de los 49ers que fue golpeado en el estacionamiento del estadio Sofi. Él permanece en coma, en estado crítico de hecho y recuperándose de una cirugía para aliviar la presión en el cerebro. Su familia pide que cualquier persona con información se comunique con las autoridades para que se haga justicia. Por su parte, el abogado del presunto agresor dijo que su cliente actuó en defensa propia y que va a demostrarlo, de mostrar su inocencia en corte. Él está libre bajo fianza y su próxima audiencia es en agosto.